Como parte de la solidaridad del gobierno de Evo Morales Aima con el oriente del país afectado por el huracán Sandy en las próximas horas, 60 toneladas de alimento arribarán al aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Cae la tarde noche en el departamento oriental de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Este grupo de trabajadores del aeropuerto internacional de Virubiru no descansan. Nosotros estamos efectuando el segundo envío que consta en 60 toneladas. Consta de 30 toneladas de arroz, 20 toneladas de frijol y 10 toneladas de agua. Con eso estamos cumpliendo las 120 toneladas que nos han comendado bajo un decreto supremo que va como ayuda humanitaria hacia la hermana República de Cuba. La nación andina, como otros países amigos en noble gesto solidario, contribuyen con la recuperación de los sanificados por el huracán Sandy. Desde Bolivia, Arelis Alarcón, Carlos Heredia, Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.